Hola, soy Isa Macías, confundadora del estudio Melon Blanc, diseñadora y desarrolladora web. He tenido la oportunidad de desarrollar experiencias visuales y digitales para marcas como Woman's Secret, Mink Cosmetics y Gemarrerías. Nunca me ha gustado diseñar webs de formas prefabricadas. Lo que me motiva es crear resultados creativos y sorprendentes desde cero para cada uno de mis clientes. Para ello, utilizo Elementor, un editor visual de WordPress. Esta herramienta ofrece decenas de widgets y plantillas diferentes para que tu web sea personalizable y única, todo sin necesidad de código. Para muchos, el diseño web parece complicado, pero con los recursos adecuados es una disciplina accesible a todo el mundo y puede llegar a ser un proceso divertido y emocionante. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar webs originales y dinámicas con WordPress y el editor visual Elementor. Como proyecto final, crearás tu propio sitio sin necesidad de código. Para empezar, buscaremos referencias visuales para nuestra página, trazaremos su mapa y definiremos su guía de estilo. Con ello, elaboraremos el diseño en Figma, daremos los primeros pasos en WordPress y exploraremos Elementor. Después, entraremos de lleno en la construcción del sitio web. Haremos el header y el footer y desarrollaremos la página de inicio. Crearemos la sección de porfolio y los proyectos individuales y luego trabajaremos en las páginas de abajo y contacto. Configuraremos secciones secundarias como la política de privacidad y la página de error. Finalmente, probaremos nuestro proyecto en diferentes navegadores, dispositivos y usuarios para lanzarlo al mundo. Y por último, aprenderemos a mantener el sitio actualizado y a hacer copias de seguridad. Al terminar las lecciones, tendrás una web completamente operativa y funcional. Durante el curso, trabajaremos en un entorno real, por lo que se necesita contratar hosting y dominio y descargar el plugin Elementor Pro de pago. Da vida a páginas web con estilo y personalidad sin una línea de código. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!